Tierra y cielo Cuando elegimos el nombre para nuestra hija, pensamos en el cielo fecundando a la tierra. Y como en la mitología griega, pensamos en un dios, en el dios del cielo, Urano, fecundando a la diosa de la tierra, Gea. Una de las hijas de Urano, y Gea, se llamó Thea, el nombre elegido para nuestra hija, que a su vez fue madre de Selena, Luna, Eos, Aurora y Helios, Sol. Podríamos decir que el mundo fue fecundado por el universo, como sucede en las mejores familias. Y esta loca teoría de un génesis extraterrenal, donde los extraterrestres somos nosotros, y nuestra nostalgia inconsciente hace que estemos siempre buscando vida en Marte o en otros planetas, como una forma de dar luz a esas sombras de antepasados olvidados, citando el genial libro de Carl Sagan. ¿Por qué no pensar en que cada ser humano es una muestra gratis que Dios regaló al mundo para comprender mejor cómo funciona el universo? Supongamos que nuestras células son los 8.000 millones de habitantes de este mundo, donde cada uno tiene una función privada para con sí mismo, pero a la vez depende y debe aportar para que el sistema funcione y alimente a la vez a otros sistemas, y así todo el organismo fluye en equilibrio y en armonía, como el universo y sus leyes físico-químicas. El altruismo es un deber más que un derecho, para seguir creciendo y para que la selección natural haga con ello la difícil tarea y a la vez natural de ser cada día mejor que el anterior. Nuestro organismo, regido por las mismas leyes del universo, donde los órganos están compuestos por células, interconectadas entre sí, cada una con su función, es semejante a una galaxia, con sus planetas y sus lunas, enlazadas en un tejido interestelar que mantiene el equilibrio de los planetas como lo hacen los tejidos conjuntivos en nuestro cuerpo, donde tal vez cada órgano sea un planeta, con vida privada, pero que no podría vivir sin la interacción de los demás planetas y de su equilibrio galáctico. Las células se renuevan de la misma manera que los habitantes de nuestro planeta, donde la conjunción de dos células no es la suma sino la creación de una nueva célula única, donde uno más uno no es dos sino uno, uno más, que nunca existió antes y que no habrá otro igual eternamente por los tiempos de los tiempos. Cuando tenemos una herida o una enfermedad, hay células que mueren, y tal vez fatalmente, como en un accidente y otras por una vejez natural o por enfermedad. Visto desde un imaginario punto celestial, no se notaría diferencia. Las células se renuevan por otras y el equilibrio continúa. Si las células tuviesen alma y sentimientos como los seres humanos, llorarían sus muertos y no entenderían el porqué de una muerte o de una enfermedad justo en células tan trabajadoras y que no han hecho ningún mal a la humanidad o a la comunidad a la que pertenecen. Tal vez las rígidas leyes del universo, donde sobrevive el más apto para crecer sin romper la armonía, rigen también en las muestras gratis, que somos los seres humanos. Y nuestro egoísmo no nos deja entender la idea altruista de un dios en su laboratorio celestial y divino, cuidando el universo eternamente, sanando heridas, eliminando células con enfermedades o tumores, hasta a veces con remedios drásticos y violentos, como las guerras, terremotos o las plagas, donde generalmente el remedio es peor que la enfermedad y terminan muriendo muchísimas células sanas y necesarias para el organismo. Pienso, luego existo, decía René Descartes, aunque yo digo siento, luego existo. Y al sentir, al amar, me es difícil pensar en una guerra o una enfermedad como un remedio. Es más, el solo pensar en una relación entre ellas me da sentimientos de repudio. Pero pensando en una manera bioquímica, en un hombre modelo de un universo que infinitamente continúa su evolución, el altruismo es la idea de Dios. Y cada uno de nosotros, si se comportaría como una célula que nace para una función específica y al cumplirla, es simplemente la forma sana de crecer. No solo en forma privada, sino que es el aporte para lograr un mundo sano y mejor. Y simplemente, haciendo lo que debemos hacer, se logra un crecimiento comunitario. El equilibrio y la armonía serían la forma de vida de un universo sano y en nuestro planeta. Lea ese cuerpo humano, reinaría esa paz y ese bienestar que tanto deseamos y que sin darnos cuenta está dentro nuestro y no tiene ni peso, ni volumen, ni se alimenta con pertenencias, ni con dinero, ni con poder. Y se llama alma, aunque su nombre artístico también es conciencia. Gracias.